¡Hola a todos y a todas! Soy Cris Rodríguez y aquí estoy con todos vosotros y vosotras empezando un nuevo año. Para el vídeo de hoy os tengo un compañero de viajes o de, bueno, ratos, tardes en casa, domingos de sofá y manta, pues bueno, un libro bastante novedoso y que está dando un poquito de que hablar en foros de pianistas, músicos en general y por varias novedades. Por un lado, la temática del libro es un libro sobre Bach, una novela histórica, como sabéis el tema novela histórica implica que no todo lo que se dice en el libro tiene por qué ser real, ¿vale? Pero sí que está basado en argumentaciones y, bueno, vestigios o pruebas o constancias que quedaron de la época, ¿vale? Es decir, no todo es inventado, pero tampoco todo es exactamente real, ¿vale? Por eso es el concepto de novela histórica. Por un lado, eso, el tema de que trata un episodio de Bach, ¿vale? El famoso viaje a Carlsbad y pasando por Cotten también, que, bueno, el tema de Cotten y Carlsbad ya en los cuadernos de Ana Magdalena Bach, que es la biografía que escribió la mujer de Bach, se trata mucho, ¿vale? Es un viaje que aparece reflejado ahí y en otros libros también, ¿vale? Y dio bastante de sí por el tema de que, aunque se menciona, pues no se dice exactamente lo que pasó en ese viaje. Y, bueno, como es un año un poco en blanco, pero que fue importante para Bach, 1720 estamos hablando, pues, bueno, escritores en concreto, Quinito López, ya iba a decir Quinito Méndez, no, Quinito López, Mourelle, que es un pianista de aquí y genial, además también hace un montón de proyectos, pues, bueno, quiso reflejarlo en esta novela histórica. Como os decía, también era importante y novedoso por otro lado, ¿cuál es esa otra parte novedosa? La editorial, el grupo Beroli, B-E-R-O-L-Y, ¿vale? Que ya me estaba yendo yo con el beletreo, Beroli. ¿Por qué es una editorial, como digo, que está dando el que hablar? Porque acaban de empezar hace relativamente poco, pero se están poniendo, posicionando ahí muy fuerte. ¿Por qué? Pues por la gran profesionalidad que tienen y porque están haciendo cosas totalmente distintas. Recuperan publicaciones que no hay, por otro lado, bueno, tocan diferentes palos, porque tienen libros como este, tan genial, La herida de Bach, de Quinito López, Grupo Beroli, porque lo vuelvo a repetir, pero también partituras, escritos, además andan detrás de un mogollón de proyectos e iniciativas sociales, culturales, increíble, por supuesto, de temática musical, y bueno, que se están labrando ahí un futuro muy, muy guay. Además, yo tengo el placer, honor y suerte de conocerlos a los dos que llevan el grupo Beroli, que son Bernabé, compañero del Superior de Música de Coruña, gracias a él la asignatura de Organología quedó muy bien parada, gran compañero de clase, gran persona y un músico increíble, que ahora está como profesor de flauta travesera también en el Conservatorio de Santiago, y Yáñez, José Manuel Yáñez Carballeira, increíble su labor como profe, como ahora también editor, representante de todo, hace de todo, el hombre máquina, pianista acompañante, profe de piano, de todo. Vale, un gran profesional, por eso que, claro, si juntas a dos profesionales, el proyecto va a quedar bien, y fruto de ello es eso, partituras que tienen una edición genial, estuve ojeando algunas de piano increíbles, y bueno, hoy os traje este libro, La herida de Bach, porque bueno, a todos después de las Navidades nos apetece un poco distraernos y tal, y insisto, muy muy buena opción, ¿vale? La herida de Bach, del grupo Beroli y el autor Quinito López. Sobre de lo que va en el viaje, pues bueno, vamos a ver un poco debilidades de Bach, rutinas de cómo componer, qué instrumentos se utilizaban para componer, no solo el violín, sino también, bueno, instrumentos de tecla, vamos a ver a quién conoció en ese viaje, si sirvió o no al príncipe, que era el encargo principal que tenía, pero bueno, vemos que tuvo ahí una pequeña distracción femenina. Y lo raro del libro, bueno, más que raro, peculiar, pues que va un capítulo sobre Bach, otro sobre, bueno, está escrito en primera persona, diríamos el autor en el presente, bueno, inspirado en ese viaje para documentarse, ¿vale? Y eso, es un capítulo sobre Bach, un capítulo del autor en ese viaje que hizo para documentarse, otro sobre Bach, otro sobre el autor. Cada capítulo tiene, creo que eran exactamente, lo voy a comprobar, pero dos páginas y media, es decir, se leen súper rápido. Es para comprobarlo, no mentiros, ¿eh? Pero sí, exactamente dos páginas o alguno con mucho dos y media, ¿vale? Pero siempre dos páginas, dos páginas, dos páginas, pues así, combinaciones de capítulos, uno sobre Bach, uno sobre el autor. En ese día, uno sobre Bach, otro sobre el autor. Y en los dos hay, bueno, escarceos amorosos, tanto por parte de Bach como por el autor, ¿vale? Incluido que el autor se vaya con el padre de la novia, entre comillas, y bueno, que es ameno, divertido y se lee bastante bien, aunque eso, es un poco raro, ¿vale? Y debido sobre todo al escarceo amoroso del autor, pues igual no es recomendable, pues según para la edad de que ciertos niños o, bueno, algún alumno que queramos darle sobre Bach, según la edad del alumno, pues igual no es el libro más adecuado, pero bueno, para adultos y ya adolescentes y tal, pues sí se podría ver, ¿vale? Nada, ahí queda la recomendación, Grupo Beroli, libro La herida de Bach de Quinito López, Mourelle, ¿vale? Y eso, os queda recomendado. Lo que sí os digo, no os pongo enlaces abajo, perdonadme, pero es que no lo hay en grandes plataformas de venta como pueden ser Amazon, Iberlibro, Casa del Libro, no lo hay ahí, ¿vale? Se vende en tiendas físicas o si no, bueno, en tiendas físicas, en Coruña, librería Lume, por ejemplo, bueno, hay varias. En Santiago también se vende y bueno, yo lo compré en la Lume, pero si no sois de aquí, de Coruña o de Santiago, de Compostela, no de Chile, Santiago de aquí de Compostela y queréis haceros con él, podéis escribirle al Grupo Beroli, ya sea por Facebook, por email, ¿vale? Es muy fácil de contactar, ¿vale? Y seguro que tanto Yañez como Bernabé os atienden encantados y súper majos, ¿vale? Así que ahí os queda la recomendación. ¡Feliz año! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo!